Amor. Ilusión. Esperanza. Paz. Alegría. Secretos. Alexa, buenos días. Hola. Tal día como hoy de hace 90 años, el mundo conoció al hoy famoso Tintín, cuando una revista publicó las primeras viñetas que tenían como protagonista al personaje de Ersche. Milú, su famoso Fox Terrier, ya le acompañaba en su primera aventura. ¿Y cuántos mundos nos ha hecho visitar desde entonces? Bueno, pues hoy estamos a jueves, día de febrero, y como veis en nuestro calendario de cumpleaños solitos, no hay ningún cumpleaños. Bueno, a seguir rellenando. ¿Cómo se llama el queco? ¿El queco cuco? ¿El queco cuco? A ver, enséñamelo, a ver. A ver, enséñamelo. ¿Qué hace el queco cuco? A ver. A ver, que lo vea. No, Pepe, no. Abu. Pepe. Pepe, a pupepe. Era una vieja. ¿Y mi reloj? Tata. La tata no está, está trabajando. Ganando dineritas, sí. Ganando dinerillos. ¿Dinerillos? ¿Eso está siendo la tata? ¡Dinerillos! Llámala. Tata. Tata. Ven conmigo. ¡Para la tata! Está ganando dinerillos. La tata. La tata. ¿Y qué te da la tata? Su anillo. Su anillo. ¿Eh? Hola, familia Solete. Buen día de jueves. Bueno, como veis, estoy aquí haciendo compras. Estoy en Mercadona. Venía por cuatro cosas y mirad. ¿Eh? Cuatro cositas nada más. Así que bueno, pues... Como estoy haciendo compras, pues seguro que luego la enseño. Si queréis. Bueno, pues acabo de llegar al piso. Voy a enseñaros todo lo que he comprado. Que mirad. Lo tengo ya todo aquí. Lo tengo ya todo aquí. Bueno, y mi gata, ya sabéis, como siempre. Oliendo a ver qué es lo que he traído. Pero, eh... Pero, eh... Antes de enseñaros lo que he comprado, voy a ponerme el parche. Porque estando en Mercadona me ha dado... Me he quedado pilladilla lo del lumbago. Y me voy a poner los parches versatis. Digo, para todos los nuevos soletes. De estas grandes familias soletes que no hayáis visto en los vídeos anteriores. Yo, eh... Durante el embarazo de Clara, pues, estuve lumbago dos veces, me dio. Y no se me ha quitado. Entonces, me pongo estos parches. Aparte de tomarme mi ibuprofeno normal y eso. Me pongo estos parches que se pegan en la zona afectada. Que es... Aquí. Está muy frío, eh. Y va liberando medicamento. Poco a poco. Versatis. 5% apósito adhesivo medicamentoso. Entonces, la verdad que es que me va muy bien con ello. Puedo estar... Una vez que me lo ponga, puedo estar hasta 12 horas. O sea, son las 11 de la noche. Perfectamente lo puedo tener hasta luego de la noche cuando me vaya a duchar. Así que... Bueno... Ya me he puesto mi parche, como yo le llamo. Así que, nada. Voy a enseñar a la compra. Y a ver si mientras me va haciendo efecto para cuando la recoja. Que es agachar y subir, agachar y subir. Pues me haya hecho algo de efecto. Bueno, pues ya sabéis. Voy a ir enseñando producto por producto. Y aquí abajo, aquí arriba, voy a ir dejando el precio. Y empezamos. Me he comprado un pintaguña. Que es una capa y listo. Pero mirad. Estos son los colores que han traído nuevos. Este es el que yo me he comprado. Y han traído este, este y este. Y me parecen los cuatro preciosos. Pero me he comprado este. Porque creo que es tan, tan, tan natural. Que algunas veces sí que no quiera ir así como que muy de estas cosas. O en fin. Creo que es fenómeno. Me ha gustado un montón. Y encima es de una capa y listo. Que te ha hecho una... Lo que lleva ahora mismo es una capa, ¿vale? Y mira. Y si encima se seca, es súper rápido, claro. Es muy, muy rápido. Y me ha gustado muchísimo. Toallitas refrescantes de esta de 20 para el bolso. Toallitas frescas para los bebés de 24 unidades para el bolso de Clara. Toallitas para la secadora. Estas son antitransferencias de color. Y yo a la ropa de Clara siempre le meto una toallita. Un paquete de dos tabletas de chocolate con leche. Que es mi preferido este. El del Mercadona. Un paquete de yoguras naturales. Este traen 12. Y son natural azucarados. Que son los que Clara come. Un paquete de Protege Slip Maxi. Un paquete de españolos con loción aloe vera. Que huelen genial y me encantan. Un paquete de Grisini. Que están buenísimos. Un té. Figura este. Ayuda a cuidar tu peso. Una ensalada de cuatro estaciones. Otra infusión. En este caso es el Sein sabor menta. Y contribuyen a una mejora al tránsito intestinal. Plátano de Canarias. Pasta. Esta la he comprado que es tricolor. Y me gusta para cuando hago la ensalada de pasta. Siempre la compro tricolor. Amoníaco perfumado. Bolsas de basura. Bolsas de basura. Una critura de pescado. Mini bocatas. Que estos son los bocatas. Que ya... Si habías visto alguna compra de las que he hecho. Siempre lo compro. Y es la medida perfecta de los bocadillos que se come Clara. Se los relleno de aceite y chopper o jamón york o mortadela de pavo que le gusta mucho. Hoy que es lo que va a merendar. Voy a probar echarle aceite y un poquito de tomate. Más el chopper o jamón york. Un paquete de uvas. En este caso son uvas sin pepitas. De variedad tipson. Un paquete de zumas de naranjas sin azúcar añadido. Dados de jamón york. Bacon en tiritas, en cinta. Luego en Mercadona. No sé si quien vaya lo sabrá. Tú puedes comprar un pollo entero. Y después allí hay un punto en el que ellos te lo hacen como tú quieras. Yo en este caso he sacado... Le he dicho que me sacara las pechugas por un lado. Y las muslas por otro. Para hacer las muslas en el horno. Las pechugas a la plancha. Y el resto, es decir, las alitas y todos los huesos frititos con unos ajos. Así que con un pollo que me ha costado 4,07. Pues tengo un mínimo para 3 comidas. Luego he comprado filetes al ajillo. Pero que ya viene marinado. Son de vaca. Sí. Son elaborados vacuno. Filetes vacuno marinado al ajillo. Tiene muy buena pinta. Y encima me ha costado 2,96 solo. Bueno, y como digo, en el punto este de carne de Mercadona. He comprado un loma a trozo. Me ha costado 5,29. Y le he dicho que me lo haga a filetes. Pero filetes gorditos. Porque cuando tú haces el lomo. Los filetes de lomo a la plancha. Se quedan súper, súper, súper secos. Lo que sí le dice que te lo hagan de un dedo más o menos. El filete. Al hacerlo a la plancha se queda mucho más jugoso. Y nos gusta mucho más. Pues con esto tendremos para una, dos, tres comidas. Si lo acompañamos. Cuatro sandwich de estos ya preparados de jamón y queso. Estos son unas zonas perfectas para Fran. A mí no me gustan. Pero a Fran le encanta. Y es tan sencillo como cogerlo. Meterlo en la sandwichera. ¿Veis cómo son? Y listo. Entonces es muy fácil. Muy rápido. Filete de merluza negra sin piel. Tres bollos de pan. Dos rodajas de tip tintorera con piel. Ya sabéis que esta es la que yo uso y me encanta. Sale buenísima. Pan blanco familiar pero el grande. El de 28 reaganada. Una pizza serrana. Cinco. Un bollito de esto de pan integral. Pone que están sin aditivos. Y están hechos con masa madre. Están buenísimas. Parece que estás comiendo pan normal. Y es pan integral. Así que nos encantan. Y en casa ahora casi que es lo que comemos. Y para clavar un paquete de estos de tres rollos de hogar. De estos de cocina. Papel de cocina normal. Y para terminar os enseño que no me ha llegado también a Lidl. Porque hoy ha salido la oferta del cajón este de pañales. Lupilú que sabéis que son los que usamos para clara. Porque es que son buenísimos. Me gustan casi incluso más que los de Dodo. Y he comprado dos paquetitos de estos. Yo os dejaré por ahí el precio. Y he comprado también, fijaros, este agua micelar. De la marca 100 para pieles normales y mixtas. Y no ha llegado a euros. Y me ha gustado un montón. Sobre todo por el formato. Que es de estos que tú pones aquí el algodoncillo y apretas. Entonces lo veo. No tienes que estar echando que se te derrama. Porque el de Garnier que yo uso siempre se me derrama. Bueno, ya sabéis que yo cada vez que voy al Lidl o al Mercadona. Siempre estoy probando productos, sobre todo de limpieza. No sé por qué. De limpieza de la cara y eso. Estoy obsesionada en limpiarme la cara. Y este me ha parecido lo que es el bote. Me ha parecido muy bueno. Ya os explicaré a ver qué tal. Bueno familia, eso sí es la compra. Así que como veis una compra muy diversa. De muchas cositas. Así que ahora me toca recoger. Son las 11 de la mañana y me toca recoger absolutamente todo. Y estoy con la espalda así como que tela marinera. Así que os dejo. Yo soy Archi. Y este es mi perro básico. Tengo algo para ti. hola no quieres que te grabe vale que me vas grabando venga mira hola familia así así alo tú alo tú ¿cómo se hace? zapato que se le ha caído el zapato ¿te lo pongo? sí, ella no puede estar sin zapato acabo hasta aquí el vlog de hoy bueno, esta tarde está un poco off porque estoy con la cintura pachín, pacham, pacham ahora mismo tengo la mántica caliente puesta en la cintura y me acabo de tomar un monstruo fenómeno esta tarde me he depilado me he arreglado la uña que me la he pintado y pintado la uña esta mañana me he dado una ducha súper 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 caliente a ver si a ver si y he estado mucho rato contada en el sofá mucho todo menos depilarme ya esto que he tardado una y la uña me la he hecho el sofá o sea que en fin perdóname si no he hablado mucho creo que no he podido y mañana quiero limpiar todo el piso porque el sábado nos vamos a corredor a la rebaja así que la semana que viene tenéis vídeo de rebajas y mañana quiero limpiar todo el piso pues para dejármelo todo limpio porque el sábado no voy a padecer nada y el domingo con recoger y todo tampoco voy a hacer nada digo pues lo hago mañana viernes y conforme estoy en la cintura no sé yo qué es lo que me ha pasado en fin así que nada familia os dejo que son ya las 11 y ya me acabo de tomar el impulsero y mi pastilla para dormir porque sigo con el tratamiento de la depresión todavía no hay cambio ni novedad cuando haya cambio de que empieza a quitarme más y bajarme lo volveré a decir no os preocupéis que yo mantengo actualizado así que nada voy a ver si me relajo estoy viendo gran hermano así que como me aburre pues me relajo con mi ántica caliente y a dormir vosotros que descanséis que pase muy buena noche y que nadie os borre esa sonrisa de la cara nos vemos mañana y y Gracias por ver el video.